¡Pozo! ¡Peace out! ¡Ven, acá los dos fringuetas! ¡Es decir, me sentí un tres! ¡No, está todo bien! ¡Mira, otra! 60 60 60 66 Piss out A ver 69 69 69 60 No 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 Plumas Volando por el aire Estoy grabando Eeeewww No, no, no 69, 69 on the floor Sienten, sienten a la oeja Sienten a la oeja Bleh Bleh ¿Qué hice? ¿Por qué hice eso? 1, 2, 3, 4 No, no No, no Mira 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 la puta Mira, 50 pesos a la rifa Mira, ahí va 50 pesos a la rifa Oye Yo creo que reunamos a la oeja Si Si Para Solo, oye Tiempo record Eh Reuní a la oeja Yo creo que me No, me gusta Me gusta este Un gran control Oye 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 Cuando ellos se vean mañana Van a darse vergüenza a ellos mismos No Oye 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 Mira la oeja Es de el desastre Y la pieza de JP Yo soy una remuntera Y ahí es solo 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 Cotí Yo vine a documentar esto Mira, acuérdate Es el R Es el R Es el Ángel Avidán Es el Ángel Avidán ¿Cómo no voy a saber quién es el Ángel Avidán? No sé Es el R Es el R Oye Oye La oveja La oveja Con su pareja No 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 busquen otro lado Aaaaaaah Ya no me meto con ninguna oveja Solo el lobo Me gusta Me gustan los lobos o no me gustan las ovejas Me agrada eso Me gustan solamente los lobos Me agrada Armando la almohada de JP Oye, es que esto fue un error geométrico Porque se rasgó Grabo el espejo Recojiendo la omeja de JP Sí Yo soy una persona de campo Viejo, viejo, viejo Y bueno, trata de mantener Trata de mantener en el principio Trata de Trata de Trata de mantener en mis principios De mantener siempre El animal unido Con el humano Entonces Siempre trata de mantener activo El animal que vio dentro Entonces Mi almohada Principalmente Su materia prima Consiste en 90% de lana natural de oveja La cual sacó mi mamá Con mucho trabajo Y ahí Mientras la oveja gritaba Mientras la sientes aprovecha Ahí Yo No me Meto No Ya Estoy acostumbrado a hablar de más, ¿cachai? Ya, muy bien Entonces tú sabes lo que pasó acá ¿Hay una oveja desparramada en mi cama? Sí, en tu pieza En mi pieza, hay una oveja desparramada en mi pieza Esa cosa se sume, se barre, se toma ¿Muerto? Se toma, se toma Se toma Se toma Adelante, toma Este es el mejor video que he hecho en toda mi vida En toda mi carrera En toda mi carrera Muerto Mira, viejo Ya No me furé a ver No me furé a ver un cote salarial ¡Woo! ¡Woo! ¡Rack, rack, rack! ¡Rack, rack! Oye, es como así ¡Rack, rack, rack! ¡Rack, rack! ¡No más! ¡No más! ¡Rack, rack, rack, rack! ¡Rack, rack, rack! ¡Ajá! ¡Ujú! ¡Mirá! ¡Se me la va y el trabajo mundo! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Cuántas al día? ¿Cuántas al día? La cuenta se quedó en la casa ¡Ajá! ¡Ya! ¡Creo que mira! ¡Ahí queda! ¡Ahí queda! Me encantan cada... y lo ordeno ¿Cómo quedó? ¡Amazing! Bueno, parece que quiero que se quedara Debería es correcta ¡No! 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 Oye, pero es que... El lugar... Oye... ¿Sabes qué? Me hubiese gustado que en realidad de una oveja hubiese sido... Un ganso, una pluma en el aire Claro, sí, hubiera sido... Amísimo Amísimo ¡Mármelo! ¡Pero bueno! ¡Asume! ¿Sí? ¡No! Lo importante es hacer algo con los recursos que uno tiene ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy viejos de saco! ¡Muy bien! ¡Tengo dos viejos de saco! ¡No! ¡Vamos, en verdad, que agua en el pecho! ¡Teniente exists! ¡Obvio! Todo el rato ¡Ya! ¡Ya! ¡Cachón! ¡No hay rastro de la oveja! Aquí, no pasa nada Nóke!" Picares 2 ¡Dos! Oh, it keeps on my rock and swing Rock, 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 rock Rock, rock, rock Rock, rock, rock Beatbox Soy tu baño Eres tu no sé Oh my gosh Estoy... Marín, te toca ahora, me encanta Soy rock, chines I'm a rock and I